Aleluya ¡El Evangelio por el Rey, Dios, el Evangelio por el Rey, Dios, el Evangelio por el Rey, Dios, pero que felicidad! ¡El Evangelio por el Rey, Dios, el 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 Evangelio por el Rey Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra Y cada día más Yo quiero más poder, yo quiero más poder, yo quiero más poder Yo quiero más poder La iglesia de Cristo Solo está esperando Ese día alegre Cuando Cristo venga La iglesia ya se va, la iglesia ya se va, la iglesia ya se va Al contar su salvador No se duro en tu corazón No se duro en tu corazón No se duro en tu corazón Porque Cristo viene a... 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 La iglesia ya se va, 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 la iglesia ya se va Moverás, 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 Moverás El lejito santo Moverás, Moverás, Moverás Se mueve aquí, se mueve allá Se lava aquí, se lava allá Se lava aquí, se lava allá Se mora aquí, se mora allá Se mueve la mano de Dios Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve con poder Así, 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 así se lava Dios Así, 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 así se lava Dios Así, 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 asíLda alejun Así, 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 alaba diciendo Así, 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 así el Espíritu Santo de Dios Se mueve, se mueve, se mueve con poder Y eso es, el Espíritu Santo Y eso es, el Espíritu Santo Y eso es, el Espíritu Santo Así, 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 así se alabe Dios Así, 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 así se alabe Dios Poder de Dios Poder de Dios Poder de Dios Poder de Dios Ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó el Espíritu Santo Y eso es, el Espíritu Santo Así, 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 así se alabe Dios Así, 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 así se alabe Dios Así, 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 así se alabe Dios Y eso es, él ya sigue cruzando, y eso es Así se alabra, así se alabra, así se alabra y cruzando de Dios Poder de Dios, poder de Dios Fuego, fuego, mi pueblo está cayendo Fuego, fuego, mi pueblo está cayendo Fuego, fuego, mi pueblo está cayendo Huevo, huevo, huevo está cayendo Y eso es el espíritu santo Y eso es el espíritu santo Así, 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 así se alaba a Dios Así, 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 así se alaba a Dios Así, 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 así se alaba a Dios Y eso es el espíritu santo Y eso es el espíritu santo Y eso es...